Hola amigos, hoy estamos acá preparándonos la cena, hay muchas veces que el pollo trae plumita entonces pues acá tengo agua caliente, tengo agua caliente no para pelar el pollo, está pelado, para lavarlo verdad y lavarlo bien y miren por acá vamos a preparar un delicioso caldo y así es como yo pues le quito todas las plumitas espero que ustedes vean el video y comenten, ahí que les parece por acá, estamos ya preparando el pollo muchas veces, yo he visto personas que cocinan pollo y traen plumita y así lo cocinan entonces yo la plumita para que yo me lo pueda comer bien, bien amigos ahí comenten, ustedes que les parece el caldo que va a hacer María Luisa, ahora vas a hacer un caldo te miras más crece la plumita también trajimos un pollo trajimos un pollo vamos a hacer esto es para hacer asado esto es para hacer así raldeado y asado en la brasa esto me lo vamos a cocinar, me lo voy a hacer a la local entonces pues ya está el agua, ya está en el fuego ya lavamos bien el pollo y ahorita vamos a echarlo acá con el agua caliente y gracias a las personas que den mi video y comentan gracias, gracias y acá vamos a ya la almohada pero como ya el pollo ya está limpio y ahora vamos a apagar el pollo que sí que sí entonces me tiene que lavar el pollo así para que quede bien entonces pues acá tenemos el pollo y ya lo vamos a apagar acá en el pollo y el fuego en la olla vean por acá primero apagamos lo que es el brócoli muchos lo conocen muchos lo comen en ensalada este con sopitas con sopita y así forrado con huevo miren amigos entonces yo lo voy a comer así en caldo con pollo y repollo entonces pues acá miren ya echamos apagamos lo que es el brócoli y ahorita pues viene el pollo miren y acá ya se coció con el agua ajá es para que se quite todo sí para que se quite la el olor del pollo se lava con agua caliente y lo feo que el humo se viene para la cara está cocinando aquí y no allá si se da vuelta para allá se va el humo también para allá sí porque no sale allá porque como lo puse acá ajá porque si hubiera estado puesto ya salió cabala ya ajá pero ¿sabes por qué me gusta cocinar más acá que acá este lado? porque arde más digo yo entonces ahí estamos al mismo tiempo le vamos a apagar la sopa la sal acá tenemos la sopa esta sopa es la que le agrego yo a la sopa magui sí, de la colorada dicen acá una sopa la sal el consomé aquí la medida de nosotros para echarle sal lo consumé a la comida de la mano muchos usan servidoras ajá ya va a salir luego el pollito ay no se mira ya va a salir el pollito ya se lo faltaron las tortillas y a comer de una delicia de pollo vean cómo ha quedado el pollito no ha salido pero ya ya está bien deliciosa ya se siente el aroma del pollo sí, cuando uno hace así se siente el olor que sale ajá entonces pues Cristi dicen al inicio pues ya no quiso comer pollo ni huevo pero ahora como ahora pues ya le ya le pasó más que todo lo de embarazo digo yo lo de la etapa no, en la etapa del embarazo entonces ahora pues ya ya ella ya ya ella pues ahora ya puede comer de todo ¿va Cristi? sí, es cierto ahora Cristi ya come caldo de pollo caldo de res tacos, papa porque primero no comía nada pues ahora sí ya se le se le antoja lo que son los caldos para poder comer ahora pues ya se pasó el tiempo ya la cuando en una etapa del embarazo muchos no comen pero Cristi ya ya es tiempo que coma porque ya ya tiene que siete meses ya es tiempo que ella pues le no coma la vacuna sino también poco ¿verdad? porque también eso pues hace daño entonces amigos espero que ustedes pues ahí comenten compartan los videos gracias a las personas que lo ven y siempre pues decimos esa palabra ¿verdad? Dios bendiga a todas las personas que están en el canal los esperamos hoy por la noche estaremos transmitiendo uno en vivo ya que pues ahí vamos a hablar algo de lo de la vida ¿verdad? que pasa y ahí pues siempre hay bendiciones ¿verdad amigo? para todos y ahí pues nos seguiremos viendo los próximos videos y nos vemos bueno y siempre pues los invitamos ahí al canal Dulce Piña que siempre transmitimos en vivo y las personas que quieran verme ahí por medio del en vivo pues ahí pueden venir les hacemos la invitación y nos vemos hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!